amigos como están bienvenidos el día de hoy chicos salió un nuevo cdc muy caro la verdad kimmich md por si acaso pide 87 86 84 83 de pegatillas pero no pero increíble 97 meses aquí me viene perfecto con goles que quizá en que me tocó la otra vez vamos a ver qué tal es aquí mi chico se viene es la carta se la verdad obviamente esta carta lo tengo que usar el dmc smd porque juegue carrilero en el eurocopa vamos a ver qué tal es de kimmich y bueno vamos en el equipo está interesante hoy bien estadísticas bueno amigos este es el equipo de kimmich y mirar una carta interesante elevado medio tiene 44 eso es lo que lo hace diferente a las otras cartas de kimmich 4 y 4 chicos bastante interesante 4 de skills por fin me parece bien la verdad que villa se merecía una carta así no me tiene aceleración en 88 de spring que no salga mal ese tipo para mc está perfecto que tengan un intento de aceleración un mc perfecto 99 tiró largo 99 por sentido que está también bastante bien 97 de efecto cuidado tiene colocado 88 de remate está decente la verdad regate y 97 con postura para defender eso y perfecto 90 se balance de agilidad en defensa jesucristo esta carta igual que le pondría yo yo le pondría lo mejor aunque para que tenga más fuerza no lo sé la verdad es que está perfecto yo le pondría que para que corra 99 escribido algo así porque la regate es perfecto y la compostura está bastante alta está bastante ese kimmich a ver qué tal vamos a poner ese kimmich 5 plantas quedadas es que son nuevos en este canal les invitaría a que suscriban es una revista de este hermoso shakiri también seguramente van visto en la noche que subió la revista de de leo messi que ya lo vendí porque para ganar un poquito y monedas si este vídeo ya bastante like subir hoy la revista de modric y la revisión real lo que está ahorita 5 millones vamos a ver qué tal es de este kimmich que ya lo tenemos y nada vamos a ver chicos arranca 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 pasa aquí razón buena arrancada se nota que es bastante rápido ahí usamos un speed boost para ver un poquito su aceleración bastante bien chicos buen gol ahí de gashford y nada vamos a seguir con ese kimmich que se ve interesante y mi sabiduría de la patita y lo más justo y bastante bien ojo buena para el agua en la habitación y de reacciones kimmich perfecto muy parecido a canté esas cartas chicos cartas como kimmich allí andré son tan chiquitos pero este kimmich lo siento muy rápido al interpretar bastante bien para que me qué golazo de kimmich buen tiro ahí un poco raro la verdad bueno más que nada la sensación rara porque no fue un tiro así como que muy potente para tener 99 que tiene el kimmich y bueno corazón ahí vengo de kimmich uy pues nada recuperó pero se vio bastante fuerte no bueno buen pase ahí bastante rápido kimmich vimos que la verdad sí es fuerte la carta raro que no haya quitado esa pero muy fuerte ahí vamos a ver bonito casi 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 pase perfecto de kimmich qué buen pase ahí para cuadrader que feo eh bueno qué se hace chicos así es el juego igual el tiro iba a dar pero el tiro era hoy muy buena jugada y lo importante de la 4 skills ahí iba a ser un golazo para mí fue un golazo de Kimmich pero no sé qué pasó perfecto Kimmich perfecto la verdad increíble que esté jugando de clorro ahora pero bueno Kimmich ahí metiendo gol golazo de Kimmich bastante ágil para hacer ese regate y bueno chicos golazo muy rápido el Kimmich al 99 se nota bastante ahí pasa aquí Kimmich perfecto ah qué pena bastante rápido contra Valverde eh falta bastante fuerte también peinadazo peinadazo ahí chicos qué bueno es este Kimmich o sea se nota que es bastante veloz una diferencia en velocidad con su otra carta y bueno vamos a pegarla a ver qué tal no tira penalti 64 no tira penalti de Kimmich chicos abajito acá palo se la tapó no sé pero es que tiene 64 para pegarle el medio no pero lo importante fue la jugada de Kimmich que era complicado igual pero buena jugada de Kimmich era muy complicado ese gol no tenía tanto tanto ángulo pero buena jugada bueno amigos en conclusiones de los Kimmich ya los he probado ya tres partidos se nota bastante la velocidad de la diferencia entre estos dos por lo menos para mí a la hora que tiene cuatro de esquí se nota bastante bien con el balón si se siente el pico de tener un del cambio de un jugador de tres esquís a cuatro esquís hay diferencia en esos chicos y bueno obviamente ese Kimmich es mucho mejor que estos dos por supuesto pero bueno vamos a ver un poco más a fondo eso en base si no se siente diferencia todos los Kimmich tienen muy buen pase eso para empezar el tiro se nota que diferencia con este por lo menos porque está acá tiene 80 y que me lo he probado bastante esos tiros y no es un tirazo tampoco de 80 y 92 como un cristiano ronaldo pero es un muy buen tiro chicos se nota que es más cruzado que antes se nota un poquito la diferencia en potencia pasen unos no siento tanta diferencia es cierto en realte tampoco si es lo que lo que existe diferente este Kimmich como lo digo son las de skills ya que este Kimmich tiene skills chicos por supuesto que ahí se siente el plus de la agilidad de la velocidad en los movimientos como un jugador de cuatro de skills así que por eso valdrá por supuesto la pena este Kimmich eso sí defensa aunque defiendan menos que el toti defiende bastante bien no es que defienda peor que el toti o defienda mejor sino ya en sí Kimmich aunque aunque sea que tengan menos defensa tiene más velocidad y eso lo ayuda mucho mejor no sé si me iba a entender porque al ser más rápido llega más rápido el balón chicos y este Kimmich también como pueden ver tiene 99 reacción este tiene 98 y tiene 95 de copostura este tiene 97 eso ayuda bastante para un MSD es muy bueno este Kimmich han visto que defendió bastante bien las jugadas muy fuerte Kimmich recomendadísimo si lo puede hacer hácelo porque está a 500k está igual que el toti o el tots en el mercado ahorita mismo o un poquito un poquito un poquito más yo lo recomiendo la verdad en fuerza tampoco se tiene diferencia con el tots que también tiene la red de canal de tots si es que lo quieren ver chicos es el Kimmich es muy bueno igual lo recomiendo MSD porque aún le falta tiro aunque tenga 92 yo siento que le falta tiro mejor que goresca para mí no chicos estoy cemento que tenga mejores estadísticas en todo ese gimmich el test del físico siento que goresca le pega mucho mejor siento que goresca tiene más presencia siento que goresca defensivamente aporta más que Kimmich para mí no es mejor que goresca chicos goresca es mucho más goresca es lo más parecido de Gullit ahorita mismo de los tots esperemos que ese Kivit Evgainer que seguramente te llegará a la review en el canal sea como como un Gullit como fue goresca para mí y lo que es lo que aporta goresca no te la aporta Kimmich por lo menos en presencia no para mí es mi opinión después les haya gustado el vídeo chicos seguramente nos vemos en la review voy a ver si hago la review de Modric de Cristiano pues Cristiano ya lo tengo para ficharlo y bueno si es que deja un like decime en un comentario para ficha Cristiano ficha a Modric de hacer review de Modric vamos a ver qué tal chicos espero les haya gustado la review y seguramente nos vemos en la próxima, cuídense amigos